No sé cuál será la forma en la que miras que duele Aún sigo buscando respuesta al misterio de tus ojos verdes Si es cierto lo que dicen de que son el espejo del alma Ella debe tener el alma más bonita de España Hace cien años la iglesia le hubiera quemado en la hoguera Por bruja y por magia negra Porque esos ojos no son de esta tierra Y esa mirada embrujada de este planeta Si es que a veces pasa que te enamoras Y sientes como se clava ese nudo en la garganta Y luego brillan los ojos cuando te rosa el alma Cuando te rosa el alma Si es que a veces pasa que te enamoras Y sientes como se clava ese nudo en la garganta Y luego brillan los ojos cuando te rosa el alma No te rosa el alma Música Música Sin rimel en las pestañas luces son luceros Brillan tanto en la oscuridad que parecen caídos del cielo Como quisiera cada mañana Como quisiera cada mañana despertarme con ellos Y cierre las ventanas al alba que el sol se quede durmiendo Que esto es algo entre tú y yo Y esto es algo nuestro Y no me cierre las ventanas al alba que el sol se quede durmiendo Y no me cierren los ojos Déjalos abiertos Haremos de esta habitación un gran universo Si es que a veces pasa que te enamoras Y sientes como se clava ese nudo en la garganta Y luego brillan los ojos cuando te rosa el alma Cuando te rosa el alma Si es que a veces pasa que te enamoras Y sientes como se clava ese nudo en la garganta Y luego brillan los ojos cuando te rosa el alma Cuando te rosa el alma Ya, 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 Ya Y, Ya, Ya ¡Suscríbete al canal!